La inflación ahora que se espera ya para el mes de marzo va a estar en torno al 7%, eso ya te da la inflación acumulada para los primeros 3 meses del año del 21%. Entonces si te pones a ver cuánto ganaste haciendo un plazo fijo y cuánto ganaste por ahí comprando simplemente dólares sin hacer ningún tipo de inversión, te da que en este periodo de tiempo, en los primeros 3 meses del año, te ganó el dólar. El dólar ganó un 20,23% y el plazo fijo 19,93%. Estuvieron ahí cabeza a cabeza, pero la realidad es que uno ahí lo que debería evaluar es los objetivos que uno tiene presentes para sus ahorros. O sea, cuáles son las cosas que quiere alcanzar y si es algo para corto plazo o si es algo para un periodo mediano. Para corto plazo, por ahí el mes que viene, no sé. Quiero hacer una relación en la casa, a ti sirve perfectamente. Fijo en una tasa en torno al 0,5% mensual y no corres el riesgo de que si el dólar llega a bajar, terminás perdiendo dinero, porque ocurrió eso justamente en el mes de febrero. Ahora en marzo ocurrió lo contrario, el dólar subió un 10% en torno al mes, la inflación fue del 7% y el plazo fijo te siguió rindiendo 6,5%. Entonces ahí es importante siempre entender el objetivo que uno está buscando alcanzar, a cuánto tiempo es y en base a eso elegir. Porque no es lo mismo un objetivo como que te planteé recién de corto plazo, que algo por ahí más a mediano plazo, que puede llegar a ser 5 años, no sé, cambiar el auto dentro de 5 años, y ahí se tiene que poner a uno a medir justamente las mismas variables, qué fue la inflación o que hubiera ganado uno invirtiendo en algún instrumento que te compense la inflación y qué hubiera ganado uno estando parado en algún instrumento dolarizado. Ahí en ese periodo de tiempo, hablando de 5 años, por ejemplo, desde marzo del 2018 a marzo de este año, lo que fue la inflación alcanzó un 863%. En el mismo periodo de tiempo, lo que fue la devaluación de nuestra moneda, lo que subió el dólar fue un 1838%, o sea, más del doble de lo que tuvimos de inflación. Entonces, con ese objetivo presente, viendo a cuánto tiempo uno va a ahorrar, hay que ver qué moneda le conviene más. Si es a mediano plazo, uno debería estar posicionado más en algún activo que esté en dólares, y si es a corto plazo, por ahí le sirve más algo en peso, porque es muy difícil justamente pegarle a comprar el mes donde el dólar va a saltar, y después, si justo baja y necesita la plata, puedo llegar a terminar perdiendo capital. Así que con esos dos objetivos, primero viene claro, en base a ahí uno piensa en qué invertir, y hay obviamente varias alternativas, tanto en pesos como en dólares, que generan una rentabilidad, sobre todo si es en dólares, donde ahí competimos en realidad contra la otra inflación, que es la inflación del dólar, la inflación de Estados Unidos. Siempre algo hay que competirle, en pesos a la inflación argentina, en dólares a la inflación norteamericana, con este condimento adicional que nuestra moneda medía en dólares, cada vez lamentablemente va valiendo un poquito menos. Hablando de pesos y la inflación argentina, para la gente que hoy en día es la mayoría que no tiene ahorros, no está tan cómodo, digamos, como para comprar algo y demás. Por ejemplo, alguien que tiene que pagar expensas, luz, gas, agua y demás. ¿Qué serviría poner como en pesos argentinos en plazo fijo, para que te vaya dando, aunque sea mes a mes, cada dos, tres meses, que te vaya dando algo, un plus, para que uno pueda costear esos gastos sin sacarlo de su sueldo, ¿no? Porque la mayoría de la gente hoy en día, lamentablemente, con un trabajo solo que tiene, por ejemplo, no puede abarcar todo lo que tiene que pagar, y por ahí eso serviría, ¿no? Como consejo. Sí, todo ayuda, depende del plazo también, porque si es un gasto un poquito mayor que por ahí es renovar la casa o cambiarle algo de la casa y es a tres meses, por ahí te sirve un plazo fijo uva que te ajusta por inflación. Ahora, para lo que son gastos corrientes, pero de muy más corto plazo, por ejemplo, pagar la factura de luz o pagar el alquiler, donde vos cobras el sueldo del primero del mes y te vence la factura el 10, sobre alquiler te vence el 15, para esos 15 días, lamentablemente, un plazo fijo no te sirve, porque el mínimo es un 30. Ahora, ahí sí se podría utilizar lo que hablamos justamente la última vez, que son las aplicaciones, las cuentas remuneradas de mercado pago, mismo si uno se lleva con el banco, tenés la posibilidad de contratar o de suscribir el mismo instrumento que se llama Fondo Común de Inversión de Mesa de Dinero o Money Market, eso mismo se puede hacer en el banco. Por un tema de practicidad, si tenés mercado pago y tenés que pagar la factura del 10, cobraste el sueldo, mandalo al mercado pago, tenelo ahí 5, 10, 15 días, cuando lo necesitas, lo volvés a sacar, ahora lo volvés a sacar a tu cuenta bancaria, o creo que mismo incluso desde la aplicación de mercado pago y escaneando ya el código de barras, te deja pagar el mismo servicio, y ahí vas a tener una pequeña rentabilidad que los bancos no te la dan, porque si tú cobraste el sueldo del primero, tenés la plata parada en el banco, 10 días, la sacás a los 10 días, tenés la misma plata que dejaste al principio de mes. Claro, por supuesto. Una cuenta remunerada te va a dar un poquito más. Claro, mínimo mes a mes, obviamente. Claro, mínimamente. Te llegó la plata, no estás asumiendo ningún riesgo pasando la plata del banco a mercado pago, porque el instrumento en el que invierte es sumamente conservador, y vas a ver como todos los días vas a tener unos pesitos más que el día anterior. Eso en el banco obviamente no existe, y para ese ejemplo puntual de pagar los servicios, pagar el alquiler, te sirve perfectamente, donde la alternativa de un plazo fijo queda automáticamente excluida, porque te pide mínimamente inmovilizarlo durante 30 días. Gracias.